hola mis amigos hoy he decidido hacer este vídeo para mostrarles un problema que he tenido en estos días y que me ha causado unas cuantas o bastantes bajas aquí en el acuario de 600 litros donde están los colizables aquí eran aproximadamente 10 grandes que eran los padres y de estas crías sabrían como unas 60 o 70 por decir un aproximado bien bastante y en el transcurso de tres días todos los grandes se murieron y una buena cantidad de los pequeños y el asunto o el problema estribaba en la temperatura en el acuario la posición que está este acuario desde las dos de la tarde en adelante le daba bastante el sol no aquí en el frente del acuario por donde estoy firmando sino más bien en la parte de atrás del acuario aquí pueden ver todo el espacio abierto por donde pasa el sol así que el sol estaba pegando en esta parte de atrás varias horas y para tratar de corregir el asunto entonces tuve que hacer esta esta pared de madera que ven ahí que ya va a tapar que el sol le dé directamente al al acuario con respecto a los demás acuarios como están del otro lado el sol no les pega tanto solamente unos 20 30 minutos le da un poquito el sol ahí pero no es suficiente como para que se caliente tanto el agua como en el caso de este acuario que tuve que hacerle esa pared porque el sol le pegaba directamente en la parte de atrás y la temperatura se estaba elevando cantidad al principio no había mucho problema porque lo que más me subía era 31 32 grados celsius y los peces soportaban bien la temperatura pero hace unos tres días atrás los días han estado muy calientes el sol estado bien bravo y la temperatura me llegó a subir a 36,3 grados celsius prácticamente el agua yo metí las manos y estaba buena como para bañarse como la ponemos tibieza cuando nos queremos dar un un buen duchazo así que los peces no soportaron yo estaba trabajando y cuando llegué del trabajo y los peces muertos y cuando revisé la temperatura 36.3 grados celsius ahí al día siguiente otra vez la temperatura así igual hasta que pude hacer esa pared ya la temperatura después que hice la pared ya está más baja de hecho ha coincidido también que han hecho dos días que ha estado nublado no ha estado tan caliente en estos dos días anteriores pero ya aquí pueden ver la temperatura se mantiene a 30.6 grados celsius ya es un poco menos porque como les digo anteriormente estaba a 36.3 grados celsius y eso me causó que muchos muchos peces murieran y ahora la temperatura está un poco mejor ya los peces que quedaron esperemos que no tengan más más problemas que ya con esa pared al no darle el sol directo al acuario en la parte de atrás ya no se caliente tanto el agua que se pueda mantener más o menos como los demás acuario este está a 30.2 es el de los zenders este otro está 29.6 está por debajo de los 30 grados es el de los de los platis azules por aquí el de los guppies está 27 no se si lo puedan ver 27.3 grados es decir que con los otros acuarios no no hubo temperaturas tan altas porque ya el sol no les daba tanto y pueden ver la luz del sol no les daba tanto a los otros acuarios pero a este si me lo tenía achicharrado dándole todo el tiempo por la parte de atrás el sol directamente y pueden ver la luz del sol pero ya con esa pared al menos evito que que ya el sol le de directamente al acuario también me evito un poco las algas que se producen por tanto sol como en esta orilla aquí pueden ver todavía le da un poco la luz del sol como hay alguitas ahí esperemos que ya se resuelva la la situación esta de las altas temperaturas después de haber hecho esa esa pared que le tapa el que el sol le de al menos directamente si el resplandor le va a dar todo el día pero si la temperatura se mantiene como los demás acuarios 30 grados 31, 32 eso no no va a matar a los peces pero ya 36 si es demasiado entonces quería hacer el videito para mostrarles este problema espero que la mayoría de ustedes si tienen los acuarios dentro de la casa no tengan este problema que tengo yo que los tengo afuera en una terraza que tengo aquí pero bueno ya esperemos que el problema se se haya solucionado con esa pared que hice aquí deben haber quedado alrededor de unos veintitantos o treinta de los más pequeños los grandes los padres murieron todos así que esperemos que con el paso del tiempo pueda llegar a recolonizar otra vez este este acuario con estos jovencitos de aquí a que crezcan y empiecen a a reproducirse creo que por ahí los caracolitos están hechos una pelota arriba de uno de los pececitos que se están comiendo uno de las víctimas entonces no vamos a hacer el video más largo solamente quería mostrarles este problema que tuve y aconsejarles que si tienen estanques o peceras que siempre traten de ubicarla en alguna posición que el sol no les de directamente si es unos treinta minutos no es mucho problema pero ya cuando son muchas horas el sol dándole directamente al agua se puede calentar mucho y esto puede matar a los peces por exceso de temperatura entonces me despido un buen día para todos nos vemos en la siguiente ocasión con algún tema interesante y hasta la próxima chao la próxima chao